Cuatro brazos y un café Apenas me desperté Ya al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo es que vamos juntos O iré al sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar que arribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca hoy Díame un talento y contento Cara, el viento Lento y contento Cara, el viento Y esare, que esare, nazare Dejo care que hay share Ajo y ajo me bato y bato Me jone la quejo tu madre I gotta be yours, you gotta be mine You're my love, my life Dejo chorizo y chukese Queja de lana de navidad Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarle Y uno tranco de sangría Pa' que te sueltes Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca hoy A menos talento Y contento Y cara, el viento Y lento Y contento Y cara, el viento Cierra mi encanta Cierra mi cuenta No sentientoooo bailando Cierra mi cuenta Cierra mi cuenta Cierra mi cuenta Cierra mi cuenta Solo sentientica Bailando Gracias por ver el video.